¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes El día de hoy estoy súper feliz porque vean, les traigo los nuevos juguetes de Shopkins temporada número 7 Estoy súper súper feliz de poder mostrárselos, tengo aquí la mayoría de los play sets nuevos de Shopkins temporada número 7 Y se los voy a mostrar todos en este video, lo único que no encontré fueron las muñequitas, las Shoppies Pero tengo la mayoría de play sets que sacaron, también tengo canastitas sorpresas Así es de que vean todo el video completo para que no se pierdan ni uno solo de estos juguetes Vean, este es el primer play set que tengo, se llama Princess Party Collection Y se ve súper bonito, pienso que este va a ser uno de mis favoritos porque se ve súper bonito Viene con 8 figuras exclusivas y después tengo este que también tiene 8 figuras exclusivas Y este se llama Wedding Party Collection Y vean, es para una boda, es todo de una boda, pastel, invitación, anillo, súper bonito La verdad amiguitos es que todos estos play sets de Shopkins me encantan, están súper bonitos Como este aquí, vean, este es un pastel de cumpleaños que se llama Birthday Cake Surprise Acá dice Join the Party, es como júntate a la fiesta, algo así Y vean qué bonito, es un pastel gigante de 3 pisos, se ve que trae cupcakes También trae 2 figuras exclusivas, súper bonito Vean, este aquí se llama Can Candy Party o fiesta de algodón de dulce, de azúcar También está súper bonito, esto de aquí parece como los Glitzy Gloves ¿Se acuerdan de los Glitzy Gloves? Se me hace muy parecido Y este de acá está súper mega divertido, se llama Party Game Arcade Es como una fiesta, esos son carritos chocones, también trae como paletitas o globos sorpresa Y es como para jugar bowling, está súper bonito También aquí tengo canastitas sorpresa, vean, son como cajitas de regalos, súper bonitas Tengo una rosa y una morada Ok, amiguitos, y el primer juguete o playset que vamos a abrir es este que se llama Princess Party Collection Porque pienso que va a ser uno de mis favoritos Aquí atrás podemos ver todas las figuras y esta muñequita Que por cierto, las nuevas muñequitas Choppy están súper bonitas, amiguitos Pero no las pude encontrar, no las encontré Y solo para que sepan, estos juguetes yo los encontré en Walmart Por si me preguntan, en Walmart los venden Y yo quiero las nuevas Choppy's pero no las encontré, ni modo Así es de que vamos a abrirlo y les voy a mostrar todo lo que viene aquí dentro Aquí está el Shopkins Checklist Vean, aquí podemos ver todas las figuras Está súper chiquita, ¿no creen? Vean, viene con esta mesita que es como un tocador para que se arregle la novia Viene con esta sillita Súper bonita, vean, súper curiosita Y voy a sacar todas las figuras y se las muestro Bueno, amiguitos, ya sabemos que todas estas figuras son exclusivas Vean, esta es de color dorada, súper bonita Y esta se llama Queenie Compact Vean, súper hermosa Después tenemos aquí esta bolsita súper bonita Que se llama Pearly Purse Y también vean, está dorada Después tenemos este que es un pinta uñas Se llama Nancy Nail Polish Y está súper bonita, vean, qué curiosita Después tengo este que es un lipstick o un labial Se llama Lily Lipstick Y la verdad a mí me parece que estas dos figuras son muy similares Vean, ¿a poco no les parece que se parecen demasiado? Parece la misma figura, solo con diferente color Bueno, después esta figura se llama Linda Lipstick También es otro labial Pero este es completamente dorado Vean, qué bonita figura Súper exclusiva, ¿no creen? Y luego tengo aquí este que es un espejito Se llama Miranda Mirror Y es un espejito súper chiquito Espejito, espejito Luego tengo esta zapatilla que se llama Highness Heal Súper bonita, vean Es como de una reina Vean esa corona dorada Súper hermosa, me gusta Y después por último tenemos esta Que es una Pussy Princess Hat Es como una gorrita para una princesa súper bonita Y por último tenemos aquí esta varita mágica Para una reina, una princesa Súper bonita Y tiene la S de Shopkins Y bueno, aquí pueden ver toda la colección completa De la princesa Me parece súper bonita La verdad yo pienso que va a ser mi favorita Pero no les sé decir hasta el final, ¿ok? Bueno amiguitos, ahora vamos a abrir este playset Que se llama Birthday Cake Surprise Es el pastel de tres pisos que les mostré Así se ve por la parte de atrás Súper bonito Vamos a abrirlo Y a sacar todos los juguetes Este viene con dos figuras exclusivas Que pienso que son estas de aquí Se ven súper bonitas Voy a sacar todo de la caja Y luego les muestro Vean, aquí está el pastel Súper bonito Podemos abrir estas dos ventanitas Y poner Shopkins figuras aquí Y también esta es una rebanada de pastel Que podemos sacar y poner ahí súper bonito Este sirve como para guardar los Shopkins Vean, es como una cajita Que podemos guardar ahí las figuras de Shopkins Súper bonito Podemos quitar y poner Cerramos las ventanitas Y así luce por la parte de atrás Vean, también aquí podemos guardar Nuestros Shopkins O cualquier otro juguetes Viene con este de aquí Que no estoy segura que es Parece una silla Pero no estoy segura que sea Amiguitos Déjenme saber en los comentarios Si ustedes saben que es Y también viene con tres velitas Que van aquí Una, dos y tres Bueno, me gusta como se ve En realidad pienso que está súper bonito Este playset Y aquí están las dos figuras exclusivas Vean, viene con un pastel Súper bonito Y una bolsita de frosting De esas mangas pasteleras Que usan para decorar los pasteles Vean, qué bonitas Me gustan La verdad no me sé los nombres Porque no encontré ningún checklist En este playset Pero también viene con estos cuatro cupcakes Vean, qué hermosos Están súper bonitos Tenemos dos rosas Un rosa subido Y un rosa bajito Uno morado Y uno azulito Están súper hermosos Vean Súper chiquitos También podemos ponerlos aquí abajo Y cerrar la cajita Vean Y la cajita se convierte Como en una caja de regalo Una caja súper bonita Con un moño rosa Vean Súper me encanta Y ese es el playset Del pastel de tres pisos Ahora vamos a abrir este aquí Que también viene con ocho figuras exclusivas Y este es un playset de la boda Se llama Wedding Party Collection Y también está súper bonito Así es por la parte de atrás Y esta muñequita de aquí Es una de las choppies Que yo quería conseguir Pero no la encontré, amiguitos Así es de que Vamos a abrirlo Vean Aquí está el Chopkin Checklist Y vamos a sacar las figuras Esta de aquí es una mesita Súper bonita Tiene dos moñitos rosas Dos azules También viene con esta cajita Súper bonita Vean Tiene un buquete De rosas azules Aquí arriba Súper bonita Pero no me sé el nombre Porque no lo tiene Esta sí trae checklists Así es de que Sí les puedo decir El nombre de las figuras Y esta figura de aquí Se llama Lucky Lucy Horseshoe Es una herradura Está súper bonita Vean Con muchas rosas rojas Aquí arriba Súper hermosa Y después tenemos aquí Un centro de mesa Que se llama Cindy Centerpiece Está muy bonito Después esta campanita hermosa Se llama Wearing Bella Es una campanita Súper hermosa Para la boda Y vean Súper chiquita Y hermosa Después tenemos aquí Este anillo Que se llama Goldie Wedding Band Y es un anillo de bodas Vean Qué hermoso Dorado Me gusta Es idéntico A un anillo de bodas Después tenemos aquí Este que se llama Penelope Present Y es un regalo de bodas Súper hermoso Luego aquí tenemos La cajita de los anillos Que se llama Richie Ringbox Y está súper bonita Dos anillitos Por último tenemos aquí Esta invitación Que se llama Easy Invite Como invitación fácil Algo así Vean Qué curiosita Súper bonita También tenemos aquí Una mesita Con este pastel Súper bonito Este pastel se llama Tummy Tap Hat Y aquí podemos meter El anillo Y los otros Porque son como Tuppers Los podemos poner aquí arriba Y aquí pueden ver La colección completa Amiguitos de la boda ¿Ustedes qué les parece? Nada más nos hizo falta La muñequita Shopee De verdad me hubiera encantado Tenerla Porque se hubiera visto Hermoso Y bueno amiguitos Ahora les voy a mostrar Este playset Que es del algodón De azúcar Y este viene Con cuatro figuras Exclusivas Así es de que Estoy súper emocionada Por eso Muchas figuras exclusivas Vamos a abrirlo Y les muestro Qué viene dentro De este playset Vamos a armarlo Vean Esto va aquí arriba Viene con cuatro Mini algodoncitos De azúcar Uno azul Uno amarillo Uno morado Y uno rosa Estos van aquí Y esta es como La tapita Esta es la maquinita De hacer algodón Está súper bonita Y este playset Es perfecto Para que las muñequitas Shopee Jueguen con él Sería perfecto Que las muñequitas Vengan aquí Y vendan el algodón De azúcar También viene con esto Otro que es muy similar A esta otra pieza Que me había salido antes Y todavía no sé Qué es Si ustedes saben Déjenme saber Aquí este botón Lo presionamos Y empiezan a dar vuelta Los algodones Pero se descompuso No sé qué pasó Hace un segundo Sí funcionaba Y ahora de repente Ya no me funciona Voy a llorar Amiguitos No sé qué pasó Ya no da vueltas Pero bueno Esto es para hacer El algodón Y ya no funciona Y bueno amiguitos Vean También viene con esta cajita Y viene con esta bolsita Que trae estos cuatro tornillitos Vamos a abrirlos Y les tengo una sorpresa Con estos tornillitos Que vienen aquí Podemos poner figuras Como estas figuras de algodón Y las podemos poner aquí al lado En el estén En el puesto de algodones Vean Este no sé si es un algodón de cubeto Parece también como un helado No creen un cupcake Pero cualquier figura de Shopkins Podemos ponerla aquí en esos tornillitos Y ponerla aquí al lado Y también los mini algodoncitos Los podemos poner aquí Como por Para display Para venderlos Y vean Les dije que podemos poner Cualquier figura de Shopkins Aquí estoy poniendo unos De la wedding collection Los anillos Y el pastel El regalo Y lo podemos poner aquí al lado Y se ve súper bonito Y bueno amiguitos Aquí está todo el playset Del can candy O dulce de algodón De Shopkins Me gustó mucho Se me hace muy bonito Muy divertido Como les digo Es más perfecto Si tienen las muñequitas Para que ellas jueguen con él Y bueno Se me olvidaba Mostrarles este sign O este Letrerito Que es Dice que se venden Algodones de azúcar Por último vamos a abrir Por último vamos a abrir Este playset Y este playset Se llama Party Game Arcade Y está súper divertido Trae carros chocones Trae regalos Resbaladilla Está súper mega divertido Vean Aquí están los carritos chocones Dos Uno rosa Y uno morado Y estos carritos chocones Son perfectos Perfectos Para las Shoppies También aquí están Estas cosas Para jugar bowling También trae estas tres paletitas Una rosa Azul y morada Yo pienso que son paletas Pero también pueden ser globos No estoy segura Pero yo más pienso Que son paletitas Y aquí podemos meter Los Shopkins Y hacer como paletas sorpresas O globos sorpresa Vean Se abren Y aquí ya ponemos Los Shopkins Súper bonito Vean Me gustan mucho Luego vean Así podemos jugar Con los carros chocones ¿Quién de ustedes Le gustan los carros chocones? A mí me encantaban Cuando estaba más pequeña La verdad Hace mucho que no me subo Pero las muñequitas Shoppies Pueden jugar perfectamente Con estos Miren Súper Súper divertido La verdad Son muy bonitos Podemos poner Nuestras figuras Aquí para jugar Al rato con ellas Como jugar bowling Y también Aquí arriba Tiene Tres shelves Para primero Segundo Y tercer lugar Vean Por si hay un torneo Luego viene con estas Dos cajas de regalo Gigantes Están súper bonitas Y tiene una resbaladilla Si pones algo En la resbaladilla Cae a estas cajas Y luego lo puedes Sacar con una palanca Está súper Súper divertido Ahora vamos a jugar Al bowling ¿A quién de ustedes Les gusta jugar bowling A mí? O bolos Creo que se dice bolos En español A mí me gusta mucho Es un deporte Que practico mucho Y me gusta Vean Aunque no soy buena La verdad Debo admitir Que no soy buena Vean Aquí por la resbaladilla Como les digo Pueden poner una figura Un chopkin Del que sea Y baja Cae en la caja de regalo Presionamos esta palanca Y ahí sale Si haces más fuerte Sale volando Porque Estuve jugando Bastante rato con él Y vi que después Si le presionas fuerte Sale la figura Volando Y es súper divertido También este juego Es perfecto Para jugar Con las muñequitas Chopis De Chopkins Y amiguitos Pues aquí está Este juego Que me parece Muy divertido Y como yo creo Que este video Ya lo hice muy largo Ahora solo voy a abrir Una cajita sorpresa De Chopkins Estos regalitos Bueno Un paquete Que trae dos Una cajita rosa Y una morada Y después Les estaré mostrando Más juguetes Ok Denle me gusta A este video Si quieren que Les siga trayendo Más juguetes Chopkins De la nueva temporada Vamos a abrir Nuestras cajitas sorpresa Y vamos a ver Que figuras nos salen Las voy a abrir primero Y luego les digo Cómo se llaman Ok Bueno Aquí están ya Mis dos figuras Y vean Este Este de aquí Se llama Mallory Watermelon Punch Y está en la colección De Picnic Party Después este se llama Popcorn King Es una cubeta De palomitas Vean qué bonito Este es de la colección Princesa Y está súper súper Bonita las figuras Amiguitos Yo espero que les haya gustado Mucho mucho Este video De colección masiva De juguetes Chopkins Temporada número 7 Wow No puedo creer Que ya estamos en la 7 Si quieren ver más videos Como este De unboxing masivos De juguetes Abriendo muchos Muchos juguetes Pues denle me gusta A este video También ya saben Si no se han suscrito A mi canal Suscríbanse Trato de subir videos Todos los días Yo sé que últimamente No les he estado subiendo videos Pero ya voy a tratar De subirles más videos Y ya saben Denle manita arriba Dedito arriba Para que yo me motive Y les siga trayendo más videos También suscríbanse Si no se han suscrito aún Los quiero muchísimo amiguitos Y nos vemos pronto En un próximo video Hasta luego Bye 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 bye